Hola rojos. Pronto nuestro rey de corazones saldrá a la cancha para seguir con los buenos resultados. De cara al futuro, Carlos Tevez señala a uno de los jugadores que no tiene lugar en su actual equipo y que podría llegar a Independiente para unir fuerzas en ataque con Alexis Canelo. Y si sos nuevo, suscríbete al canal. El entrenador de Independiente está en la búsqueda de refuerzos de renombre para nuestro equipo. Un nombre que podría sumarse es Norberto Briasco, delantero de la selección de Armenia que no encuentra lugar en Boca. Carlos Tevez está entusiasmado con la posibilidad de tenerlo como compañero de ataque, y creemos que esto podría suceder a fin de año. Si bien Briasco tiene contrato hasta 2025, Boca le está buscando un nuevo destino, y Tevez lo ve como una oportunidad. Su valor ronda el millón de dólares, y quien sabe, tal vez en 2024 lo veamos junto a Alexis Canelo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y, por supuesto, deja un like si te gusta la noticia. La competencia por Briasco es fuerte, con otros clubes interesados, entre ellos Huracán y equipos del fútbol uruguayo. Esperemos que elija el rojo de Independiente. ¿Qué te parece este posible fichaje? ¿Cuáles son tus opiniones? Déjanos saber en los comentarios. Hasta la próxima.